Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Muse Art, es una organización que promueve las artes y la justicia social en un entorno interesante, en unas poblaciones muy, muy interesantes también y hoy vamos a tener una mesa bastante concurrida, una mesa bastante especial con amigos de diferentes partes del planeta, de Colombia especialmente, desde acá de Canadá, de Toronto y desde Kenia. Paola. Good afternoon, how's everybody doing? We are Muse Arts, a community arts organization focused on bringing community arts, peace building and social justice. We are very happy about the conversation we are holding today with very special people, people, artists from different organizations around the world. We have some friends from Colombia, we have friends that are coming from other parts of the world and live here in Toronto and we have also a friend from Kenya. So today we are having a conversation about arts and justice and peace. Welcome. Vamos a hablar como una dinámica acá, voy a presentarlos, voy a hacer una breve presentación y ustedes profundizan en su presentación, es decir, yo les voy a dar la entrada para que hablen y puedan contar un poco de sus procesos de arte y cómo lo enganchan y cómo lo encajan dentro de un territorio de paz. Vamos a tener una orden establecido. Voy a empezar con... ¿con quién tenemos ese orden? Paola. O puedo empezar con... Pues, you can start... Alex is asking if there is a pre-establish order and I'm just saying that he can start with whomever he wants to start. The only thing I need is that everybody goes slow including Alex because I need time for the interpretation. La única cosa que les voy a pedir es que vayan lento para que me den oportunidad de hacer la interpretación porque voy a hacer la interpretación simultánea. Bueno, quiero empezar por Colombia y quiero empezar por los amigos Lagar y Nini que tienen una organización llamada Carteros de la Noche y ellos tienen un espacio muy vital en una región en Colombia que se llama El Eje Cafetero, específicamente en Quimbaya, Quindío y ellos hacen diferentes actividades culturales y artísticas. Voy a empezar con Colombia y más específicamente con nuestros amigos Lagar. Son co-founders de Carteros de la Noche, una organización localizada en la zona de la café de Colombia, específicamente en Quimbaya. Bueno, cuéntenos entonces un poco más a profundidad. Recuerden que tienen cinco minuticos. Yo les voy a sacar aquí un papelito cuando diga, ah, les falta un minuto, entonces voy a poner aquí un minuto. Entonces, cuéntenos sobre tu proyecto. Recuerden que vamos a dar a cada uno cinco minutos para comenzar la conversación y les voy a mostrar un pequeño papelito que te mostrará un minuto cuando tengas un minuto. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, I want to thank everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where part of the world you are at, according to what I'm hearing in this panel. I want to express my gratitude to you all and to the People of News Arts for putting this conversation together, particularly today when it's the International Day for Peace, a topic that is so important for us here in Colombia right now. Ok, nosotros somos Carteros de la Noche, como lo dice Alex, somos una fundación cultural del municipio de Quimbaya en el Quindío, Colombia. El Quindío está ubicado en la zona cafetera de Colombia y tenemos alrededor de más de 15 años como experiencia en el desarrollo cultural y artístico, formación con diferentes poblaciones, sobre todo niñas, niños y jóvenes. De diferentes escenarios sociales y educativos. So, as Alex was mentioning, we are Carteros de la Noche, a cultural foundation located en Quimbaya, Quindío. Quimbaya, Quindío es en la zona café de Colombia. We have over 15 years doing work with different communities and we focus mainly with children and youth of diverse communities and diverse social realities. Ok, con estas poblaciones venimos trabajando en el desarrollo de las artes, digamos que nuestro enfoque es el arte comunitario, el arte que llegue a diferentes espacios y que rehabilite, digamos, algunos contextos sociales. Tenemos una escuela de música dentro de la fundación, tenemos escuela de teatro, tenemos también desarrollo de actividades literarias, cine, en fin, desarrollamos algunas actividades que involucren las artes, que las mezclen. En fin, en fin. En fin. En fin. En fin. En fin. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a ver. We think now we are ready to talk about the work that we do as it connects with the peace. And now Lagas says good afternoon to everyone. Bueno, a ver, ¿cómo llevamos escenarios de paz directamente a las comunidades quimbayonas? Y hemos encontrado unas estrategias. A ver, a pesar que el Quimbaya en Colombia no es uno de los municipios afectados o intervenidos directamente por la violencia que se da en nuestro país, es un municipio que de una u otra manera debemos de generar espacios de paz, de reconciliación y de reconocimiento de los conflictos, o de más bien de cómo solucionar los conflictos que se dan a nivel. El Pequeño. El Pequeño. To the question of what do we do to promote peace in Quimbaya, the first thing I need to say is that Quimbaya has not been directly impacted with violence as other places around the country. However, creating spaces of conflict, proper ways of resolving conflict and spaces of peace in this territory is also crucial. Entonces, en ese mismo sentido, lo que queremos hacer es más bien cómo generar esas resoluciones para la paz o cómo encontrar esas formas de que los niños, los jóvenes puedan encontrar en su mismo entorno unas maneras para no ver la paz solamente como en los lugares donde se está dando bala y donde están siendo masacrados los colombianos, sino también en ese lugar donde hay unos conflictos internos, donde hay unos conflictos. En las mismas casas, en los mismos barrios, en los mismos sectores. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos para la resolución de estos conflictos. Lo otro es, por ejemplo, una experiencia del año pasado. Si es cierto que Quimbaya no es el tipo de violencia del tipo de violencia que está sucediendo en el país, es también cierto que hay otros tipos de conflictos que están tomando en este territorio por lo que también necesitamos, para los que también necesitamos encontrar proper ways to solve it. Entonces, con el trabajo que hacemos, a través de los trabajos que hacemos, a través de los niños y a los niños la oportunidad de encontrar, entre ellos, una oportunidad de crear formas y mecanismos para resolver el conflicto que puede llegar a través de sus interacciones y experiencias. Y, como caso de hecho, puedo darles un ejemplo. Vamos en el ejemplo. Ok. Entonces, hay un ejemplo que se da el año pasado, precisamente, y es una niña que estaba siendo víctima de bullying en su salón. Y es un salón que nosotros, a través del teatro, llegamos a intervenir. Y cuando nos dimos cuenta de esta problemática, empezamos a actuar directamente con todos allí, a ver qué era lo que sucedía y cómo podíamos resolverlo. Y en estos momentos esta niña, incluso, es una niña que es líder en su salón, cuando antes era una persona de las que le hacían bullying. Y otra de las cosas por las cuales nosotros tenemos esas resoluciones de paz es a través de las manifestaciones y la resistencia misma, como colombianos y actores sociales que somos, directamente en estas manifestaciones públicas. Muchas gracias. Gracias. Ok. Una de las razones por las que necesito que me den espacio es para poder contarlo todo. O sea, que no importa si toman más. Como un ejemplo que quiero darles es el caso de una persona que nos nos conocimos cuando nos conocimos que estuvimos huyendo en la escuela. En el caso, cuando nos conocimos que el niño estaba huyendo en la escuela, que decidimos usar las herramientas de artísticas para tratar el tema, para tener la conversación. Así que después de un tiempo, esta chica, esta chica que estaba en un punto de ser un bullying se convirtió en un líder de sus peores. Así que esta es una manera muy importante para hacer el trabajo y hacer las conversaciones. El otro aspecto en el que hacemos el trabajo es ser activo en las protestas y la resistencia que está pasando en Colombia. Nos movilizamos nuestras comunidades a través de lo que hacemos para presentar nuestra resistencia a las realidades que están pasando en muchos lugares alrededor de Colombia. Gracias. Yo sé que cinco minutos es un tiempo muy corto para poder hablar como de todas las cosas maravillosas que hacemos. pero vamos a tener pues como la oportunidad también de poder interactuar sobre la mesa, sobre las acciones. So, I know that five minutes is such a short time to be able to talk about the wonderful things that you all do. At the same time and with the interest of being able to hear everybody, there are conversations that will take place among the interactions that we will have. So, thank you. Bueno, ahora quiero presentar a dos grandes talentosos artistas que se llaman Noor and Tarek. Que son músicos que reciben en este momento en Canadá. These are a pair of musicians that are currently living in Canada. Y representan una organización que se llama Music for Hope, que traduce música para la esperanza. Y, and they are the founders of an organization named Music for Hope, which is an organization that they created and have done important work internationally and here in Canada. No solo están dedicados a hacer música y compartir su música tradicional de su lugar de origen, sino que también realizan trabajos con la población nueva inmigrante aquí en Canadá, donde son profesores de música. Quiero presentarlos y darles la bienvenida a Noor y Tarek, y para que nos compartan los artistas. Y para que nos compartan un poco más a fondo su actividad y lo que hacen y cómo se conecta con la paz. So, Noor and Tarek, please tell us more about your project and how it connects to the peace building conversation that we're having today. First of all, hello everyone. It's very nice to be here with you and it's an amazing conversation. Thanks for Muse Art for having us and for this lovely introduction. You could have said it better and we couldn't have said it better. So, thank you so much. Primero que todo, muchísimas gracias a... ¿Cómo están todos? Esperamos que todos estén muy bien en este día tan bonito. Y queremos agradecerle a Amios Arts por crear este espacio. Creemos que es suplamente importante tener esta conversación. Nosotros empezamos música desde la esperanza, desde nuestra propia experiencia y es desde nuestra experiencia en Siria. So, we started in Damascus working with kids who were displaced. They're Syrian displaced because of war into the city of Damascus and they were placed around Damascus in the schools and public places. So, our work was simple just to go to the shelter and try to help. And we learned how to use music with an art to help these kids who are dislocated, has no homes, had basically no hope, just to have sort of a hope and have a communicative way between each other and the shelter. Cuando nosotros empezamos este trabajo, lo empezamos con niños que habían sido desplazados hacia la ciudad de Damascus, de donde nosotros vivíamos. Básicamente estos son niños sirios, niños y niñas sirias, que han sido desplazados por la guerra y se han localizado en la ciudad de Damascus. Y en Damascus están en diferentes escuelas y en diferentes refugios y nosotros vamos y hacemos el trabajo en los diferentes escuelas y refugios. And in 2014, we moved to Lebanon, where we continued our work, the same thing with refugee kids who are from a Syrian background. And in 2017, we came here and established the music from home officially. In 2015, we moved to Lebanon? Yeah, and then in 2017 to Canada. Como les decía, nosotros empezamos este proyecto en el 2011 en Siria y luego en el 2015 nos movimos al Líbano. Y en Líbano hicimos el mismo trabajo y nos enfocamos en niños y niñas que son de origen sirio. Y ya en 2017, cuando nos movimos a vivir a Canadá, hicimos exactamente el mismo tipo de trabajo. Can I share a video? We have a video there for music from home? Sure, yes, you can share a video. I think you have a video. I think everybody has credentials. Let's check. Can you see it? Yes. Awesome, okay. So, this is our work. We basically, here we started working with kids who are from different backgrounds. They are not Arab specifically or they are not South American or they are not African. They are mixed. Mixed ages. So, we go to the refugee center or we go to the welcoming centers. Okay. Let me translate. Let me translate. Yes, that's okay. Yes, that's okay. So, this is the work that we do here in Toronto. Basically, these kids are from different backgrounds, from different origins. Not only from Latin America or Syria. They are kids from all parts of the world. What we do is go to the different shelters of the city and do our music programs. We noticed that in the program, kids are more interactive with each other using music. And for them, it's an easier way to communicate. There are, as our friends in Colombia said, there are cases of bullying. There are cases of autism. There are cases of anger during the workshops. But these kids using music trying to work together. So, please. And we're very blessed to be in this. es un campo de trabajo, es increíble cada vez que vamos a los trabajos y vemos niños y aprendemos de ellos, así que gracias, esto es todo. Sí, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Sí, tienes un minuto. Ok, entonces también hacemos música, tenemos algunos proyectos de música que tratamos de conectar nuestras memorias y nuestras memorias de la comunidad a nuestro nuevo hogar en Canadá. Sí, y tenemos un par de proyectos en los que tratamos de poner la luz en la escena multicultural en Toronto, Canadá, también. Sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a Nur y a Tarek, muchas gracias. Tenemos la oportunidad de compartir más en la mesa virtual. Muchísimas gracias a Tarek y a Nur, vamos a tener más oportunidad de compartir cuando estemos en la discusión en nuestra mesa virtual. Ahora quiero presentar un gran amigo, un amigo de Colombia, que tiene también un proceso muy interesante en la música, tanto personal y en lo personal y en lo colectivo. Y ahora, oh, and now I would like to introduce also a good friend from Colombia who has a very, very interesting process and a very powerful journey, not only in the personal, but also in the collective, not only in the personal, but also in the collective and I would like to introduce him. Su nombre es Robinson Álvarez y es el cofundador de una organización llamada Crescendo en el Darien, en el Calima, Valle, Colombia. Su nombre es Robinson Álvarez y es el cofundador de una organización llamada Crescendo. Y bueno, realmente vamos a dejar que él profundice un poco más dentro de su proceso, su experiencia y la manera como puede cambiar a algunos, es un agente de cambio a través de la música. Bueno, vamos, oh, ok, we're going to let, we're going to let Robinson share some of his experience and his process, this process that takes him to do the work, but also to believe and to understand that the work that he does promotes peace and also as an agent of change. Bueno, buenas tardes para todos, amigos, compañeros, a Paula y a Alex, muchas gracias por la invitación. Mi nombre completo para darle crédito, mi madre es Robinson Álvarez y Guita. Ok, pues digamos que pongo como músico en este momento. En Calima, el Darien, en el departamento del Valle del Cauca en Colombia, hemos generado de una manera asociativa en trabajo comunitario, una organización que se llama la Corporación Musical, Cultural y Social Crescendo ONG. Ok, bien, pues hemos hecho unos ejemplos. Ok, ok, bien, pues hemos hecho unos ejemplos que se han convertido en el departamento del Valle del Cauca en Colombia, y aquí en Calima, Valle del Darien, Valle del Cauca, Colombia, y aquí en Calima, Valle del Cauca, Colombia. En Calima, Valle del Cauca, Colombia. Bueno, pues hemos hecho unos ejercicios bien interesantes de trabajo comunitario, como les decía, donde hemos encontrado pues un resultado muy interesante. Nosotros tenemos en este momento la operación de la Escuela de Música local. En la Escuela de Música tenemos ocho áreas formativas diferentes. Este proceso ha sido extremadamente importante. Nosotros hemos involucrado en un proceso de trabajo comunitario que nos permitió ejecutar la Escuela de Música local que tiene ocho diferentes componentes. Sorry, ocho diferentes componentes. Para mencionar un poquito y comparar con los compañeros de Quimbaya, aunque soy oriundo de Quimbaya también, nosotros, nuestra zona. Para compartir una zona de experiencia y también para dibujar una línea de comparación con nuestros colegas de Quimbaya, aunque también soy de Quimbaya. El territorio de Calima del Darién, que es el nombre del municipio, que obedece a que su casco urbano se llama Calima y su zona rural se llama el Darién. Entonces, completo, se llama Calima el Darién. Entonces... Para darles un contexto, el territorio donde estoy ubicado es Calima del Darién. Calima representa la zona urbana de la ciudad. Y el Darién representa la zona rural. Entonces, lo que hacemos con el territorio todo es llamar Calima del Darién. Nuestro municipio sí es declarado oficialmente como zona roja. Hace mucho tiempo tuvo y ha tenido influencia de grupos al margen de la ley. Ha habido tanto guerrilla como paramilitares. Mi llegada en el 2004 precisamente fue después de una toma paramilitar que hubo. As a matter of fact, the territory where I work, Calima Valle del Darién, is considered a red zone in Colombia. It has been suffered the attacks from guerrilla and paramilitary forces. As a matter of fact, when I came to Calima del Darién in 2004, was right after a coup from the paramilitary forces. Entonces, digamos que el territorio es un territorio complejo. Es una comunidad totalmente atemorizada. Pero finalmente logramos nosotros consolidar esta organización que tiene como origen esa base precisamente comunitaria. Y hemos logrado estructurar un proceso de Escuela de Música muy interesante. So, then, as you can imagine, the community, the population, is very afraid. And we have been very fortunate to be able to engage them in a community process that had brought as a result the creation of the music school, which has been a very interesting journey. Han sido resultados muy, muy bonitos. Hasta el año 2019, pues este año ha sido complejo, por lo que ya sabemos todo el tema de pandemia. Pero hasta el año pasado atendíamos 1,050 beneficiarios directos. Eso es un número impresionante en cifras, incluso para nuestro Ministerio de Cultura, donde atendíamos niños desde los 4 años de edad hasta adultos de 94 años. Our process was not only interesting, but also a very powerful one until 2019. We are not really counting 2020 because of the realities of the pandemia. But up to 2019, we were serving about 1,050 users, beneficiaries of our services. And that is a very large number. Even for our Ministry of Culture, this number is very important because we were serving community members of the age of 4 years old until the age of 94. En cuanto a las acciones que se pueden articular estos ejercicios de paz, pues son muchos. Nosotros nos movemos básicamente en tres líneas. Una línea de formación musical específicamente, otra que es el trabajo de medio ambiente, y otro que es el trabajo, la línea de desarrollo hacia el patrimonio. En esas tres líneas nos hemos enrutado y digamos que ha sido un ejercicio muy satisfactorio hasta ahora, del que esperamos seguir generando grandes resultados para beneficio de la comunidad. So, in that work, we have developed three different lines. We have the music line. We also have developed a line that focuses on the protection of the environment. And we have a line of the protection of the heritage. So, we have had very powerful results with that. And we hope to continue, you know, working towards acquiring all the skills and knowledge that allow us to continue those three lines to be strong and powerful to our end for our communities. Digamos que la línea de desarrollo en lo personal en cuanto a la música, yo me inicié en la música en las bandas de marcha. Luego migré hacia el tema de las bandas musicales, en bandas sinfónicas, y quiero hablar de esa articulación en el tema de la paz. Cuando uno está tocando un instrumento, interpretando un instrumento, tiene que haber mucha articulación con el conjunto, con el grupo donde está trabajando. Y además de eso, tiene que haber mucho respeto. Es decir, cuando tienes un documento al frente de una partitura, debes esperar tu turno. El respeto es fundamental, el reconocimiento, y sobre todo el reconocimiento a la diferencia, pero de una manera incluyente. Así veo yo el proceso nuestro en torno a la paz, además de unas acciones adicionales que más adelante comentaré. En esa línea de música, quiero enfocarnos en mi personal proceso. que nos permiten reconocer la diferencia con otros, pero también el respeto de esas diferencias. I will elaborate more on that topic when we get there. Bueno, muchas gracias Robinson por su intervención. Vamos a tener pues la oportunidad de poder profundizar un poco más adelante e interactuar con nuestros amigos de la mesa. También quiero recordarles que hoy es 21 de septiembre del 2020, y que hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz. I want to thank you Robinson for sharing your experiences with us, and I want to remind all the viewers that today is September 21st, International Day of Peace. Y esta mesa virtual lo que pretende es entablar algunos diálogos sobre la construcción de paz en nuestros territorios a través de las artes. En este orden de ideas quiero presentar un amigo que conocimos hace dos años atrás en Egipto. As we go along with our wonderful speakers, we want to introduce to you a friend that we met two years ago in Egypt. Su nombre es Michael Camuja. His name is Michael Camuja. Y tiene, o es co-founder, co-fundador de una organización que se llama Plane Makers Theater. Y él es, oh, and he is the founder of a theater organization called Plane Makers. Que es una organización a través del cual se discuten aspectos de construcción de paz, salud y medio ambiente. And this organization, Michael focuses on conversations of peace-building, conflict resolution, and environment. En-home, sorry. Sin más preámbulos, welcome, my friend. Michael, welcome. You can speak more about your process and your dreams and more. Michael, welcome, and you can share your experiences, your dreams and your processes. Welcome. Thank you, Alexi and Paola. It's a pleasure, and I'm really happy to see you again after a very long time. Yeah, sure enough, we met in Egypt, and it's been about now, I think, two years. Two years, yeah. Muchísimas gracias, muchas gracias a Alexi y a Paola. Es un gusto poderlos volver a ver. Ya han pasado dos años. Es muy grato estar aquí con ustedes. So, yeah, my name is Michael Kamunya. I'm working with an organization called Playmakers Theater, CBO, based here in Kenya. I'm the founder of the organization, and I founded it way back in 1997. I'm a trained theater artist and director. So, what I do is, Playmakers is a membership organization. So, young people, come and join in. Thank you again. Oh, mi nombre es Michael, y como lo decía Alex, yo soy un artista en el teatro, y también soy un director de teatro. Y, de hecho, fundé Playmakers Teatro, una organización en 1997, y nosotros somos una organización basada en membresía. So, yes, I train young people on the arts, acting, movement, poetry, how to write and speak poetry. Sometimes, I get other tutors to come and train music and dance. And we get to use these art forms to communicate to young people about themselves on issues of health, on issues of the environment, and, you know, peace building, and understanding themselves. So, you know, like in solving their inner conflicts. En mi trabajo, en mi organización Playmakers, nosotros nos encargamos de proveer educación y enfocarnos en el trabajo con jóvenes en las áreas de teatro, de actuación, de movimiento y poesía. Nosotros usamos esas estrategias de arte para que los jóvenes exploren realidades, sus propias realidades. En ocasiones también traemos otros artistas para que exploren música y danza. Y el propósito es que la gente joven tenga la posibilidad de interactuar con estas formas de arte que les va a permitir entenderse a sí mismos, pero también hacer cuestionamientos acerca de las realidades en aspectos de la salud, del medio ambiente y de la construcción de paz. Inicialmente, we started as just an entertainment troupe, organizando theatrical pieces, and we would invite audiences to come and see our shows, where they would pay some money. But over time, we have seen a need in the community to reach out to them and do community theater outreach, targeting issues like HIV prevention, also issues of conflict resolution, especially during election times in Kenya. Inicialmente, nosotros empezamos como un grupo pequeño que hacía teatro, y entonces íbamos a las comunidades y presentábamos un show y la gente pagaba lo que pudieran. Y cuando el tiempo iba pasando, nosotros descubrimos que había una gran necesidad de traer esta forma para establecer otras conversaciones. Entonces, nosotros nos movimos de hacer ese trabajo a empezar a tener una conversación donde íbamos a las comunidades, hacíamos un involucramiento comunitario que nos permitía tener conversaciones acerca, por ejemplo, del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y en el tema de la resolución de conflictos, particularmente, cómo estos impactan durante la época de elecciones, de elecciones, o sea, de elecciones. Así que, ahora, durante este COVID-19 times, hemos realizado que hayan muchos problemas de mental health issues con los niños, y hemos estado usando la música, la música, la música, la música, la música, y simplemente hacer que ellos compren que, espero, sea un caso de pasión y que todos estén en él. Y si nosotros cantamos sobre ello y, sabes, usamos la música sobre ello, podría traer la salud a nosotros más rápido que si todos estén en su propio. Uno de los aspectos en la actualidad en los que estamos trabajando y en relación al COVID-19, a la pandemia, es que hemos estado llegando a las comunidades a través de la música y la poesía. Sabemos que por la pandemia, por el COVID-19, las comunidades, las personas, están sufriendo un impacto muy alto en su salud mental, y nosotros creemos que a través de estas oportunidades de música y poesía, estamos llevando el mensaje de que esta es una etapa que va a ser temporal, que lo importante es que todos estemos bien, y que eventualmente todo va a estar tranquilo. Nosotros sabemos que usamos la poesía y la música y el teatro como un aspecto sanador. Bueno, para mí, yo he found it as a source of, you know, bringing out my internal issues, if there are any challenges. I'm able to use poetry to speak out my issues. and also I've found it, I've found art, and especially theater for that matter, to be something that brings together young people, where they can share their talents, and also share their emotions, and speak out the rest of the community. En lo particular, yo he sido altamente impactado positivamente por estas formas de arte. Para ponerlo más claro, yo he usado la poesía como una forma en la que yo discuto y hablo de temas que son importantes para mí, y con el tiempo nosotros hemos encontrado que el teatro es una forma muy importante en la que los jóvenes se sienten conectados y pueden también sostener esas conversaciones que son importantes para ellos y ellas. Antes de la COVID-19, gracias Alexi, puedo ver que tengo solo un minuto. Antes de la COVID-19, empezamos el programa para niños jóvenes entre los años 6 y 12, en la COVID-19 de la COVID-19 de la COVID-19 de la COVID-19, voy a poder resumirlo más tarde o más tarde, espero que en el próximo año. Gracias. Gracias Alexi, yo ya vi que tú me marcaste el minuto. Quiero contarles que antes de la COVID-19, nosotros estábamos haciendo un trabajo usando pintura y modelaje con niños y niñas de 8 a 12 años, y nosotros encontramos que usar estas formas con niños y niñas desarrollaba su sentido de seguridad consigo mismos y su autoestima y lo veíamos como una forma muy importante de participación entre ellos y en sus clases. Pero desafortunadamente, como ustedes saben, llegó el COVID-19 y nos tocó parar todo. Nosotros esperamos poder regresar más temprano que tarde, esperadamente podemos empezar de nuevo el próximo año. ¿Estás mute? ¿Estás mute? Gracias, amigo Michael, por compartir tu experiencia. Es realmente gratuito verte de nuevo. En esta segunda parte de esta mesa, mira que ya pudimos hacer una radiografía de todo lo que estamos hechos. Entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte de esta conversación. Como pueden ver, hemos podido hacer un X-ray de lo que hacemos. Pero vamos entonces a enrutarnos sobre el tema en general, el tema grueso de esta mesa virtual. Bien. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema de esta mesa virtual. No, sin antes decir que efectivamente la construcción de paz es un proceso bastante complejo y lo hace más complejo esta época de pandemia. Y no podemos ir a un lado sin acelerar que la construcción de paz es un proceso complejo y que este momento actual de la pandemia hace las cosas más difíciles. Sobre todo porque nos lo pusieron mucho más difícil, porque nosotros trabajamos con comunidades y la primera regla que nos ponen es estar distantes y mantenernos distantes de las comunidades. Esto es particularmente difícil para el tipo de trabajo que hacemos porque trabajamos con comunidades. Nos trabajamos en proximidad. Y la primera cosa que nos dijimos es que tenemos que mantener nuestra distancia. Pero ese es un discurso que ya en los últimos meses ha sido, digamos así, procesado por todos nosotros y no nos vamos a enfocar un poco como en eso. Más bien, vamos a empezar esta charla contando cuál han sido las luces, cuál ha sido la luz que han visto al final del camino de decir por aquí es y vamos a hacerlo. Vamos a cambiar un poco el discurso. Bueno, es evidente que todos hemos tenido que ajustar a través de las semanas y a través de las nuevas normas y a través de las nuevas normas de cómo hacer el trabajo. Y así, la primera pregunta que probablemente me gustaría responder es ¿cuál ha sido la luz al final del túnel? ¿Cómo estás apreciando tu trabajo actualmente? ¿O si sencillamente estamos esperando que todo se calme para continuar con lo que teníamos? ¿O nos hemos permitido transformarnos como artistas y como creadores y como historias? Bueno, todo es bienvenido y todo es valido. Y si es que nos hemos dejado y esperado hasta que las cosas se sientan calmeras y luego nos descubrimos más tarde, eso también es un proceso. Eso es, Paola, son todos tuyos. La mesa es toda tuya. ¿Qué tal si empezamos con... Empecemos de atrás para adelante otra vez, ¿cierto? Empecemos con Michael. Michael, how about if you start with what things have you created now or have been part of the innovation? So, vamos a empezar de atrás para adelante y empezamos con a Michael. ¿Cuál han sido las formas en las cuales tú has innovado en tu trabajo? So, yes, as a theatre artist, I want to liken theatre to a three-legged stool. Theatre thrives on space, the artist, or the piece that is being performed and audience. So, when COVID happened and we were told we cannot have gatherings, we lost one element of audience. Yo quiero compartirles que, particularmente en el tipo de trabajo que yo hago, que se refiere al teatro, nosotros necesitamos dos piezas que son fundamentales. Una es el artista haciendo su performance y la otra es la audiencia. Cuando COVID nos golpeó, nos quitó una de esas partes fundamentales que es la audiencia. Y por los primeros meses, nosotros estuvimos bastante confundidos porque ahora pensamos que este era el final del teatro como lo sabíamos. Y por los primeros meses nosotros estuvimos bastante confundidos. Primero, porque no había la suficiente información. Pero segundo, porque lo que había nos dejaba casi que saber que este era el final del teatro como lo habíamos conocido. Pero muy rápidamente nos dijeron que podíamos usar plataformas online como Facebook Live y YouTube. y entonces lo que hicimos fue que no podíamos salir a la gente, sino que podíamos hacer las performancias en nuestro espacio, en nuestro pequeño hall, y ponerlos en Facebook Live y nuestra audiencia podíamos verlo desde allí. Y entonces muy, muy rápido nosotros decidimos que íbamos a empezar a usar estas plataformas en línea como el Facebook Live o YouTube. Y entonces lo que hicimos fue básicamente irnos para nuestro teatro, grabar toda la presentación y luego subirla en estos sistemas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, porque si estás performando en un teatro o en un espacio público con la audiencia allí, con vosotros, sientas la conexión. Pero aquí estamos, solo colocamos algo en Facebook Live y no estamos ni tan seguros de cuál es la reacción de la audiencia, es como, hasta que quizás comienzan o solo golpean like, pero no podemos ver o sentir su energía. Hay una cosa especial que ocurre en la conexión entre el artista y la audiencia, y es que uno puede sentir qué es lo que la audiencia está experimentando cuando está enfrente de nosotros, pero aquí estábamos nosotros poniendo nuestro contenido en línea y solo recibiendo unos likes o unos comentarios, pero que no nos permitía recibir en esencia lo que la audiencia nos deja a nosotros a través de sus movimientos, de sus gestos. Nosotros estábamos perdiéndonos de toda esa, de toda esa parte tan importante. We also experienced challenges, even in our rehearsals, during the COVID times, because we had to also check ourselves, wear masks, also have social distance between ourselves, even as we rehearse and present the pieces that we were doing, Pero para mí, la luz al final del canal es el hecho de que pudimos continuar con nuestro trabajo y continuar reuniendo como personas jóvenes y compartir experiencias. Y también comunicar mensajes de intervención, especialmente en la prevención de COVID-19. Y dentro de todo este contexto de lo que ocurría con COVID-19, también teníamos que tomar cuidado de nosotros mismos. Entonces, imagínense, no era solo presentar la pieza, pero también en nuestras prácticas o en nuestras presentaciones, nosotros teníamos que conservar la distancia porque teníamos que estar seguros también. Entonces, es ese sentimiento de desconexión que se transfiere también para con nuestros compañeros y compañeras. Pero para mí, la luz al final del túnel es la posibilidad todavía de poder llevarle mensajes a la gente joven y poder dar mensajes sobre todo de prevención en relación al tema del COVID-19. Gracias, Michael. Gracias. Oh, ok, sorry. Bueno, otra de las cosas que no he mencionado, y es que tuve la oportunidad de tener más interacción con mis propias hijas. Les enseñé poesía, les enseñé a hacer un poco de escultura. Ojalá tuve la oportunidad de presentarles un poco de ese trabajo, que también resulta muy interesante en el transcurso de alguna de nuestros encuentros. Thank you, Michael. Thank you very much. Y entonces, como nos estamos yendo de para atrás, seguimos con Robinson. Sí. Bien. We're going backwards, Robinson. Puede empezar tan bien en todo de atrás para adelante. Un poco aludiendo a lo que dice el compañero Michael, y es que a mí este tema en lo particular me obligó a volver a ser hijo, a volver a ser familia. A mí me tocó, digamos, desplazarme casi que huyendo del encierro que se generó aquí en este municipio, hacia mi municipio de origen y buscar un poco, tal vez, ese regocijo familiar que podía encontrar allí. Y confieso que de no haber sido por esa decisión, me hubiera enloquecido aquí posiblemente. One thing that I have to say is that I basically had to displace from this town, Calima del Darien, to my town of origin to look for my family. Because I have to admit, if I haven't done that, I will probably have gone crazy. Because I needed to be able to have that family connection, to be able to handle the situation. De las cosas que sucedieron primero en la organización, fueron una decisión un poco acelerada, un poco sin pensar, en que teníamos que emigrar rápidamente de la presencialidad a la virtualidad. Y en relación a la organización, creo que hicimos algunas decisiones rápidas sin realmente pensar mucho sobre ellas. No pensamos realmente sobre la necesidad de migrar de la interacción en persona a la interacción en línea. De hecho, así lo asumimos. Y fue una decisión que le llamamos nosotros aquí en Caliente, pero que a nosotros como equipo de trabajo, como organización, nos trajo mucho aprendizaje. Es decir, esto que nos llevó a tener que hacer las clases grabadas virtualmente, enviarle a los chicos, empezar a generar una relación diferente con las familias que nos nutren con sus hijos, con sus familiares, para mantener viva esta escuela de música. Y eso nos obligó a cambiar, nos obligó a cambiar, nos obligó a empezar a utilizar otras herramientas, tanto en lo virtual, mucho teléfono. Pero digamos que a mí en ese sentido me parece muy positivo el tema del COVID. Y, como he dicho antes, esta decisión que nos tomamos muy rápido, como lo dijimos en español, en caliente, que significa, como, ¿qué es lo que hacer? Si, 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 si. Y, ando... ¿De dónde estaba? ¿Y en inglés o español? Ok, en inglés. Y, ando, y lo hizo que básicamente en aquel mundo. Y lo hizo que nos �aster que nos llamara a mudar. Nos traslamos a decidir en relationships in different partes, que nos Priedon de muchas nuevas formas para relacionarnos con sus familias y children del programa. A la gran familia de nuestros programos teníamos de que nos traslamos en cómo surgimos para mantener la música viviente. Así que empezamos a pre-recordar nuestros cursos, enviando a los participantes individualmente, empezamos a usar el teléfono, y empezamos a hacer cosas que nosotros no pudiéramos realmente pensar. Así que, al final del día, veo esto como una cosa positiva fuera de la experiencia del COVID. La situación de... O sea, cuando se habla de reinventarnos, yo no creo que haya un sector que se reinvente más permanentemente que el sector cultural o el sector artístico. En nuestro país, cada año se recortan los presupuestos, cada año el gobernante de turno le cae mejor o le cae peor, entonces hay que quitar o poner docentes. Entonces, yo no... En mi experiencia personal, no conozco un sector que se reinvente más y permanentemente que el sector artístico. Y tengo que decir que no estoy preocupado de esa reinvente, porque no tengo ningún otro sector que tiene una gran capacidad de reinvente de que se reinvente de la vida del mundo. Y en Colombia, cuando estamos tan atentados a public financiamiento o atentados a decisiones de política que cambian based on whoever is in power o who likes you or don't like you, so you kind of figure out ways every time in how to be able to come out of the water, trying to figure out new tools to save yourself. Sí, históricamente nuestro país ha sido un país que, en cuanto a política pública, en temas artísticos, culturales específicamente, ha sido muy débil. Y si nos coge este COVID así de frente, pues menos tenemos como herramientas como afrontarlo. Allí el tema también con la virtualidad que nos tocó asumir de manera acelerada. De alguna manera nos acercó más a nuestros estudiantes que sí tienen mucha cercanía con el tema tecnológico, incluso unas habilidades impresionantes. Y mientras continuamos con la conversación sobre reinventing, en un país como Colombia, donde la verdad es que la política pública relacionada con arte es tan fragil, así que no nos esperábamos mucho desde el gobierno. Y, por supuesto, lo que sucedió, los artistas no fueron realmente protegidos con los derechos de la COVID-19. Pero el otro aspect, y como hablamos sobre el uso de las plataformas digitales, eso creó una nueva conexión con nuestros estudiantes. As a matter of fact, our students had greater abilities in the use of technology than us, and that allowed us to also have different ways to interact and to connect. De hecho, y para terminar, antes de que Alex me marque el número uno. Ya. Gracias, Alex. Ya las acciones de paz, digamos las acciones que en sí mismo llevan estas actividades artísticas, se convirtieron más en actividades de acompañamiento, acompañamiento telefónico, acompañamiento virtual, mucha conversación, mucho diálogo con las familias, que de antemano sí es fuerte para uno, sí es difícil para uno. Hay familias que estaban totalmente consternadas con la situación. Y se ponía uno a ver, era una situación bien complicada de llevar. Entonces, digamos que esas acciones migraron un poco en su estructura y empezaron a hacer más acompañamientos a las familias. Sería para terminar allí. Y para terminar, antes de que Alex me enseñara el número uno, aunque él está haciendo esto ahora mismo, quiero decir que las acciones de paz de la pandemia de la pandemia se transforman. Se transforman y se transforman y se transforman en una compañía. Así que se transforman de una acción de conversación a la actualidad de conversación a la actualidad de conversación de la familia y de las familias sobre cómo se han hecho porque lo que es verdadero es que si estamos teniendo la conversación de que es difícil de recuperar la dificultadía y no imaginan las dificultades que muchas de estas familias con recursos limitados estaban tratando. Así que creo que no paramos creando espacios para la construcción de paz. Solo que se transforman en algo diferente que era necesario debido a las realidades de la actualidad Bueno, muchas gracias, Robinson. También voy a tener también acá... Bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia. vamos a seguir conectados acá. No sin antes hacer unas menciones dentro del chat de Facebook. Estamos vía live streaming en Facebook y hay una serie de saludos que voy a hacer la mención de Andrés Gómez que está conectado que muchos saludos de Alejandro Jiménez Plaza desde Armenia que un saludo para todos. Gracias a todos por estar parte de esta conversación y mientras movemos me gustaría dar un momento para reconocer los espectadores que están en las diferentes plataformas en las que estamos teniendo esta conversación. quiero decir hola a Andrés Gómez que está ahora en línea y también Alejandro. Aida Hernández que está en Buenos Aires dice que me encanta y me parece muy oportuno la traducción en lenguaje de señas. y también a Aida Hernández que está conectada con nosotros desde Argentina y que también está muy feliz de escuchar esta conversación. de Roberto Dorado que está en estos momentos en Bolivia pero tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en Buenos Aires fotografía. dice que un abrazo. Mauricio Jiménez que excelente conversación también gran fotógrafo residente en Toronto. en nuestros en nuestros greetings a Roberto y Mauricio Jiménez both of them photographers thank you for being part of this conversation. ok y movemos ok let's move along and I think we're moving to Nur and Tarek is that correct? nos movemos hasta Nur and Tarek perfecto muchas gracias. no 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 hi everyone again hello hola a todos como están? hola so yeah ok so like regarding to the coronavirus of course it affects our work a lot as everyone especially in arts because we depend on publics we love publics so we depend on public obviously our work was impacted by COVID as the work of many people our work is fundamental in the audience in the presence of the public we love the public so as a musician performing arts we're trying our best to support the arts we're trying our best to do arts it's not easy like before especially in the music live scene so we're trying to do live stream as much as possible we try to record videos for festivals so everything now it's online unfortunately everything it's online there is nothing like there is no audience we do as musicians as musicians we focus more on making music live we have suffered the impact like many other artists that make performances and at the same time obviously we've seen forced to migrate to these virtual platforms unfortunately because what we have to do is basically to record for festivals to record things that we upload to our virtual platforms but it's definitely not the same so yeah so we try our best to support safety for everyone and also to support the live scene and and to support everyone I know everyone is bored at home and he needs to to see live music and stuff so until now like the only solution it's the online stuff so not too much actually eh pues hasta el momento creemos que la única solución es estas plataformas en línea eh nosotros hemos hecho todo lo posible para hacer eh un apoyo para nuestras comunidades nosotros sabemos que la gente está aburrida en casa y pues queremos también contribuir llevando nuestros las cosas que sabemos y poniéndolas en línea para que la gente encuentre espacios de esparcimiento y de recreación eh al mismo tiempo sabemos que no es fácil igual no tenemos otra cosa más que hacer que esperar y y continuar usando las plataformas que están a a nuestros recursos a nuestras manos thank you yeah so and we spent a lot of time play playstation that's it ok y usan mucho tiempo jugando playstation yeah unfortunately we have no family members here so we're the two of us so without the playstation it's a murder well eh desafortunadamente no tenemos ningunos otros familiares aquí y entonces estamos los dos siempre eh siempre pues solos en casa pues encontramos estas únicas básicas formas de de entretenernos pero pues es lo que nos funciona a nosotros thank you for the works only online y por los y por los talleres que hacemos pues solo los podemos hacer en línea como ya lo han dicho antes te quiero te quiero gracias la garenini ok muchas gracias que buenas conversaciones con los compañeros eh sobre todo estoy muy impresionada también con con Robinson y como su trabajo y el trabajo que está haciendo con esa población en calima que bueno hay una cosa que 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 escuchaba eh de michael y también de la menor y tal y es y es una cosa muy muy especial y es el hecho de que la audiencia sigue siendo muy importante el público completa la obra definitivamente eh bueno the the oh ok thank you very much we are uh again really happy to be part of these conversations uh i want to acknowledge uh and i want to say that i'm impressed with the work that you robinson have been doing uh with the communities and el calima and uh i'm really really uh happy to hear that and there is i also want to touch on uh something that michael and tarek and and nur uh mentioned and is the public the audiences how important is to have uh people there watching what you're doing because it completes you it completes the work that you're doing eh sin embargo esto nos mueve a otra cosa eh digamos que hay una situación bastante dramática con respecto a los adolescentes que están todo el tiempo pidiendo likes para sus fotos en diferentes plataformas como Snapchat, Instagram, TikTok, en fin y y esto se vuelve muy complejo porque para nosotros esa 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 no era la la idea la idea era encontrar de pronto una cara amable, una sonrisa, un comentario pero no likes y como que se tradujera de esa manera sin embargo eh creemos que es la posibilidad que es la posibilidad que ahorita nos nos dio la pandemia también como lo dice robinson de de muy acelerada pero como de ir aprendiendo sobre estas nuevas alternativas o plataformas as you know as we discussed the importance of having audiences as a way to complete our work then we enter in a very complex situation and as it is the use of social media one of the difficulties with social media is that things have reduced to likes and small comments and before remember when we were discussing the need of being able to interact and to remove uh guion audiences from these digital platforms to bring them to direct interaction that allows you know a smile a greeting you know an opportunity to interact but now everything is you know connected to tick tock snapchat instagram she mentioned more but I don't remember okay etc and then we know and so there is a complexity there because we know also the impact of those platforms but it's the only thing that we have right now and and we need to work with them recognizing that there is also an issue with them ok nosotros así rápidamente hay dos cosas en especial que hicimos como en estas plataformas virtuales y que eran unos compromisos de alguna manera con los proyectos que veníamos realizando y uno es tumbaga que fue una de las cosas que no les decía ahorita que trabajamos sobre la memoria quimbaya respondiéndonos una pregunta que todavía no está totalmente respondida y es que somos los quimbayunos entonces tuvimos que realizar este 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 festival o este encuentro de manera virtual y fue muy interesante conocer las plataformas y los públicos que estaban también en esa comunidad ok um you know going along with the conversation of having to explore the new platforms one thing that we needed to do because we needed to complete some projects that had started prior to kobe 19 is tumbaga festival tumbaga festival is also called the memory festival and it is to ask us in in the territory of quimbaya the question of who quimbayuns are so who the people living in quimbaya uh is and although we don't have an answer to that yet the reality is that we are going to be a we migrated all the content that we had planned for the in-person festival into an online platform we needed to learn new forms new platforms new ways of communicating and we accomplished that ok sin embargo como dice robinson el sector cultural y artístico somos probablemente muy creativos y seguramente todo el tiempo nos estamos renovando por diferentes circunstancias me parece es muy dramático o nos parece muy dramático acá desde carteros es la desigualdad social económica que se ha visto demasiado se ha visibilizado al punto en que digamos que algunas personas o algunos estudiantes con los que podemos estar trabajando por ejemplo no se les puede llegar a través de las plataformas virtuales en una de las o no one of the things that you know as as robinson was mentioned at the very beginning you know artists and creators are you know full of ideas and ways to adapt and figure out ways to to bring the work uh to life um however what also uh became a problem is that uh through the kobe we realized the the social and financial disparity so some of our men some of our students won't have the opportunity to even access those online platforms to receive the the education or the information or the arts that we are offering in those platforms because they don't simply don't have access to them so they don't have access to the so we know and what we figured out is that this platform you know as great as it is as much as it allows to reach it won't uh give us a space to support all the communities that we had supported before bueno otra parte bien bien interesante de de pues que en últimas termina siendo positivo de esta pandemia es como logramos a través también de estas redes y de todo mundo estar en sus casas como se logra que interactúen las familias como se logra que interactúen padres e hijos precisamente a través de esas clases virtuales que estamos dando o estos talleres virtuales que se están dando entonces era muy rico escuchar que el niño estaba diciendo que la mamá estaba ayudándole a hacer el taller de poesía o el papá o que estaban ayudándole a hacer el vitral o el farol o que estaban ayudándole a crear otro tipo de actividades alrededor de los talleres que estábamos realizando y otra parte también que me parece quizás muy egoísta pero yo creo que es necesario mencionarlo un poquito una cosa que me parece que se imaginaba es información de las familias que nos han acompañado a hacer mejor empezando con la pandemia es que tiene espacios de confecciones para familias para conectar para la mano de a gafas en nuestra caso es que hemos escuchado de muchos estudiantes que estaban hablando de el papá y los relativo helping them con esos de los que el trabajo hecho con la estructura en los workshops you know helping them with with the with the with the different aspects you know writing the poetry or or drawing the picture etc etc so these things become something positive because it creates a space for the families to interact and basically that happens because everybody was in the same place bueno y ya para terminar entonces con esto que iba a decir a ver quizás es muy egoísta lo que voy a decir pero a los gestores culturales muy poco nos queda tiempo para para llevar a cabo nuestra propia actividad artística es decir o al menos en el caso de nosotros es muy difícil nosotros poder desarrollar nuestra actividad artística como la escritura o la escultura o en este tipo de cosas porque está uno siempre en pos de la comunidad y de llevarles sus talleres directamente la comunidad pero en esta pandemia por ejemplo una de esas partes interesantes fue que nos dio espacio para estar con nosotros mismos también y poder crear y tener tiempo para eso que nos íbamos durante muchos días gracias y en tu finis y en las dismay sound a little bit selfish but probably son of you that are also a cultural a cultural creators uh or creators of culture um will agree with me that sometimes we focus so much time you know in the work that we do in the community that we don't really have time to undertake our own individual projects you know we take undertake the projects that involve a lot of people a lot of community but our artistic practice as an individual or our individual projects kind of take a backstage uh in my experience and through this pandemic i had had the opportunity to explore my my own projects and to do some of that work and i really appreciate that bueno muchachos quiero contarles también de que en este momento ya vamos a completar dos horas conectados en esta plataforma de zoom imagínense que nos pasa el tiempo volando pero necesitamos una hora y media una hora y media necesitamos como redondear y como lo vamos a hacer paola como vamos a a resolver oa tener más interrogantes okay my friends uh we have been connected for one hour and 30 minutes thank you very much for for uh for you know being part of this conversation but now we start we need to start wrapping up and so alice is asking me the question okay how are we going to do that so uh i'm going to pose a question and the question is how peace looks like to you through your work and i will ask you to be short probably two minutes and will be an individual team so uh when we have some presenters that are two you each will respond to that question how peace looks like to you from the work that you do alex me estaba posteando la pregunta de 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 qué vamos a hacer y cómo vamos a finalizar y entonces yo estoy proponiendo la la pregunta de cómo luce la paz para ti desde el trabajo que tú haces y esta respuesta es individual o sea que si están en grupos de dos en una como presentadores entonces van a responder individualmente a esa pregunta cómo luce la paz para ti desde el trabajo que tú haces la pregunta también va para nuestros amigos que están ahí conectados que son unos cuantos unos pocos pero está bien pero veo que están escuchando nuestras conversaciones están haciéndole follow a lo que estamos diciendo muy atentamente y también la invitación es para las tres también es la invitación para las personas que tenemos de las comunidades de heart to hear cómo se dice eso en español a algunos de los intérpretes por favor que están también en zoom y y si quieren compartir con nosotros escribirnos un poco sobre cómo parece la paz para ustedes por favor déjenos un mensaje en el chat de zoom o en el chat de youtube si están conectados por ese lado this is for the heart to hear community that is in this chat and so you are also welcome to leave us your messages letting us know how peace looks like to you y quien quiere empezar para yo no seguir diciendo quien empieza who wants to start for me not to decide that vi una mano nini vi tu mano yo vi que yo sí oh ok so we're gonna start with we didn't voluntad him he decided to start vamos a empezar con lagar y nini quita el mute quita el mute please remove the mute a ver colombia es un país que tienen ya lleva ya más de 50 años he sumido en la guerra y una guerra sangrienta muy 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 fuerte muy pesada porque son desde todos los ámbitos no es sólo desde las guerrillas desde el paramilitarismo o desde el mismo estado a través de sus fuerzas militares o armadas entonces se pareciera que colombia esto de la paz es fuese una utopía pero por eso creemos que a través de las artes nosotros estamos irrumpiendo esa utopía y estamos esa utopía y estamos generándoles unos espacios de vida y unos espacios de imaginación precisamente a estos niños a estas niñas y a estos jóvenes nos generándoles unas emociones para la vida a través de las artes en colombia la situación es extremadamente difícil porque we have lived in a situation of extreme violence for over 50 years and it's not only one type of violence or the violence perpetrated by by all the armed actors or agents like paramilitary forces guerrilla forces in the forces of the state that also criminalize in in massacre people in our country if we also deal with with the day-to-day type of violence that is so in inside of the fiber of of us as a society so when i think of my idea of peace i think of the use of arts as a way to bring a different conversation to offer our children and youth new opportunities to dream to create and to be in in a space of safety and peace lagar espero que yo haya hecho una buena traducción de tu bueno para mí luce como como bueno porque no sé digamos que las condiciones atmosféricas de los compañeros que están acá en el panel pero por ejemplo acá por estos días los nevados o las montañas más altas se cubren como de una niebla pero uno sabe que eso pasa hasta cierta hora del día okay um i'm gonna give you some some idea of how peace looks like to me and i don't really know you know the 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 environmental context in which each of you um live or or have experience but here in in colombia the mountains uh so when you reach the the highest point there is like an area that is a little bit like foggy but that's fog foggy it will be only for a number of hours entonces es muy difuso a la visión es muy difuso por proyectarse como a futuro en condiciones de violencias constantes que no solamente son por grupos armados sino por ya nuestra propia condición como colombianos de violentos y violentas pero hay un momento del día en que se van abriendo las nubes y se ve la luz y el color and so what i'm trying to do is a parallel between that idea of the mountain full of like a fog and the realities of us as colombians a a women and men that not only have received the violence of the state and all these armed actors that we had already referred to but also the violence that appears to be part of our dna so what i vision is that time in which that cloud allows for the light allows for the clouds to move and and let us see through the other side para terminar pues cada uno de los colores o cada uno de somos nosotros y cada una de esas de esas fuerzas que ayudan a abrir un poco esas esas nubes somos los que estamos acá en el panel son los niños con los que trabajamos somos somos todos y y es el el arte el que o el arte o la cultura o el trabajo comunitario lo que nos ayuda a romper esas nubes y dejar ver la luz so when i think of how we have reached that place in which we move those clouds and we are able to see true and we are able to see the light i see ourselves as that force you know those who are in this panel today those who work with arts the participants of our art programs the communities or the participants of our community initiatives they are that force that move those clouds that create the fog and then they are the force that allows to see true to see the light at the other side so before someone else uh intervenes i think we have couple of uh answers to that question in our chat okay enzo moreno está preguntando en cómo participar alejandro jiménez plazas se atreve a ir un poco más allá y escribir la paz está en invertir atención y pasión en la educación en la cultura y el arte el perdón y la empatía con los demás espero que todas estas circunstancias nos lleven a reflexionar y ver la luz en este mundo de guerras y desigualdades okay so the peace requires an investment in education it requires pardon and requires the possibility of us to see through the difficult uh situations that we had experienced in in no entendí no entendí último espero que todas las circunstancias nos lleven a reflexionar y ver la luz en este mundo de guerras y desigualdades i hope that all these circunstancias allow us to reflect and see the light in a world to work in on equity y aportes que nos dejan ahí en el chat de este zoom aquí en toronto son las 2 y 34 minutos de recuerdo que hoy es 21 de septiembre del 2020 y estamos hoy es se está conmemorando el día internacional de la paz estamos reunidos unos amigos que hacen arte y proponen un cambio un cambio bonito a través de las artes so those were the messages of some of our viewers I want to remind you is Monday September 21st 2020 today is a International Peace Day and we are here among friends with change makers with those who also transform realities in build peace can see who wants to go next okay a noon I saw your face you're like okay move to see this this is an intense question how peace looks like to you peace for me peace what means I don't know it means that we are able to understand each other and respect each other boundaries and points of view without being aggressive and without lashing out just understand and respect it respect each other ideas and mentality without raising war and bombing and killing because somebody said something that we don't like and for me paz se traduce al respeto al respeto del otro y de su diferencia al encontrar una forma de resolver nuestras diferencias de maneras que no correspondan a bombardear y a masacrar a otros sencillamente porque no piensa como como nosotros pensamos para mí paz representa el respeto a la individualidad Gracias. Gracias. Peace. Tu turno, Tarek. What? Your turn. Your turn. My turn, ok. Ok. As I always say, art, it's one language. Everyone can speak art. And the arts, it's like, or because if we think in that way, that the art is one language and everyone can speak art, that helps everyone to learn to be in peace, you know? Because we share one language, everyone we share one language. As the politicians, they are, they failed to make peace in this world. The artist is the only way to make peace in this world. It's like, there is no other way, unfortunately. We need, we need art. I always say, that art is a language. And it's a language that all human beings speak. It's a language that connects us. I think that the way that peace is achieved is with art. Because that is the universal language that connects us to all. And I would like to say, thank you everybody. It's been amazing to hear your stories, to hear about your work. And hopefully in the future, without Corona, we can meet and drink tequila. I would like to say thank you all. I would like to say thank you all. Thank you. Thank you, Tara. Thank you, Tara. Thank you, Tara. And I would like to be to move to your job. I would like to ask you to move to your job. es una búsqueda y simultáneamente es un destino, es tan individual como colectiva, lo que pasa es que en nuestro contexto, en Colombia, en Cali-Maldarien, en el Valle del Cauca, nos encontramos sin herramientas, nos encontramos sin insumos y en un contexto completo de desigualdad e inequidad. Pero nosotros hemos demostrado, bien fue, bueno. Gracias. Bueno, para mí, peace es both a search and a destination. Y lo que creo es que tenemos que descubrir las herramientas para hacer votos. El problema aquí en Cali-Maldarien es que no somos equipos a buscar o alcanzar. The Destination Because va a continuar. Y digamos que muy en línea con lo que dice Tarek, nosotros hemos demostrado que con el arte es indiscutible ese buen puerto que es La Paz, ese destino lo vamos a encontrar. La Paz es que hoy por hoy seguimos sin herramientas, sin insumos y en un contexto muy complicado. Yo lo que espero es que nos toque, que nos toque la paz en algún momento, que nos toque vivirla, que nos toque compartirla. Y yo quiero volver a Tarek, porque me acuerdo con él, que la paz es posible por el arte. Y yo creo que hemos hecho todo lo que hemos hecho todo nuestro mundo. Cada vez que hacemos arte, cada vez que hemos hecho estos procesos, hemos hecho la paz. El problema es que ahora mismo, y aún antes, no tenemos las herramientas, no tenemos las herramientas, no tenemos las herramientas, no tenemos las herramientas para poder hacer el trabajo. Muy bien, muchachos. Voy a leer otro comentario acá que nos hace Andrés Gómez. Lo voy a hacer en español por partecitas para que Paola haga la respectiva traducción. Dice que, Andrés Gómez dice que el arte es la manera más efectiva y eficaz por medio de la cual podemos enrutar a nuestros jóvenes. Andrés Gómez por Facebook dice que el arte es... El arte es la manera más efectiva y eficaz por medio de la cual podemos enrutar a nuestros jóvenes. Y a nuestros jóvenes a entender y a despertar en ellos esa empatía hacia los demás. It is the root that will provide our youth with the skills to become more compassionate and have the ability to develop empathy towards others. Basados en el respeto, la igualdad y la aceptación de diferencias. Dice que todo esto al final se convertirá en paz. De allí se concluye que todos ustedes no solo son gestores culturales, sino que son gestores de paz. So, from this that I'm saying, I will only argue that you all are not only cultural creators, but also peace builders. That's it. So, yeah, for me, the way I see peace is calmness, of being in a state of calm, of... Of the soul, of the body, the mind, and peace is not the absence of trouble, but being calm amidst trouble. And I think it's... Para mí la paz es un estado de tranquilidad, es estar en calma, del alma, del cuerpo y de la mente. Para mí la paz no es la ausencia de dificultades o de problemas. Para mí es la forma en la que asumimos esas dificultades o esos problemas. Y, uh, it's, uh, it's difficult to be calm when there's trouble all around, and especially like now during COVID, when we're seeing our friends falling sick, we're losing our friends and relatives, it becomes difficult to be calm, and therefore then we lose our peace. But... Ajá. Ok. En, eh, a veces es difícil mantener la calma, sobre todo cuando estamos rodeados de tanta dificultad y tantos problemas. Cuando yo pienso ahorita en COVID, yo pienso en que me es difícil mantener la calma cuando, cuando los amigos y los familiares se enferman o cuando uno pierde a sus familiares y a sus amigos. Es muy difícil mantenerse en calma y de, y de tal manera mantenerse en paz. So, art, for me, has a way of bringing back that calmness, that peace. And art, be it music, be it painting, be it theater, poetry, um, is able to do that. And I like, uh, the way, uh, Noor, Noor, is it Noor, I hope I'm pronouncing his name well, that art is a universal language. Whichever way I do it, uh, anybody will be able to understand it as a language of peace. As a point of clarification, Noor is the girl, Tarek is the boy. So, yeah, that one is Tarek. Okay, um, so, given that there are so many troubles and circumstances that remove, uh, the calm, that feeling of calm from me, to me, art has the ability to bring back that calmness, that calm state. Eh, be it, estoy hablando en español o en inglés? Ah. En español, okay. Eh, llevo tres horas haciendo esto, entonces, eh, para mí ese estado de calma que se pierde con, que se pierde con, con los problemas que uno tiene alrededor, yo siento que yo puedo regresar a ese estado de calma con, con las artes. bien sea con la música, la poesía, eh, la danza, el teatro, todas estas formas de arte me dan a mí la posibilidad de canalizar esas emociones y volver a ese estado de calma que para mí es paz. Como lo decía Tarek al principio, yo también creo que las artes son un lenguaje universal y de, y de tal manera, las artes son un lenguaje de paz. Eso es verdad, mi amigo, eso es muy hermoso. Las artes son un lenguaje de paz. Okay, amigos, eh, ya vamos cerrando, entonces nos vamos despediendo. Eh, queda sobre la mesa, pues, todas estas experiencias, todas estas vivencias, reflexiones y cuestionamientos alrededor de la construcción de paz y nuestro quehacer como artistas también. Eh, de antemano, pues, muchas gracias a todos por estar acá y atender este llamado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por hacer parte de esta conversación. Es realmente maravilloso poder ser testiga de, de ustedes, de, de sus lenguajes de paz, de los trabajos maravillosos que hacen desde sus territorios, desde sus lugares en, en, en África, en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, todos los lugares que ustedes impactan con el trabajo que hacen. Es realmente no solo admirador, sino también inspirador. Mil gracias por ello. Thank you very much for all the wonderful work that you all do. Your work is not only inspiring, but also deserving of so much recognition and admiration. We are very thankful you are here this afternoon, and we hope you can join us in some of the events. This evening, we have the Doves of Peace Project at 4pm, and then we have conversations with also artists from Colombia on the topic of honoring our ancestors through, through languages of peace. La invitación es para que sigan conectados durante el día. Mil gracias por toda la presencia y la participación. Nosotros quedamos realmente felices de poder contar con cada uno de ustedes y la experiencia que ustedes traen a este espacio. Quedamos muy, muy agradecidos. Que tengan un buen día y estamos conectados para la próxima. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Gracias a todos, compañeros. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.